Muy buenas a todos y bienvenidísimos una vez más de nuevo en el día de hoy tenemos videito interesante en este caso lo estuve comentando, bueno lo tenéis por vídeo y lo dejamos ayer por directo también el hecho de la llegada del nuevo Dokkan Fest y de la llegada en este caso pues de Androiser Saga evidentemente de ese Super Trunks el cual pues hacía falta y no tenía representación dentro del juego y evidentemente tenemos por aquí lo que sería el hecho de la traducción gracias a Minato el cual lo vamos a ver y ya os lo dije evidentemente Super Trunks no había decente, o sea teníamos uno que este era de torneo el este que era pues el del intercambio que hacía con Vegetta, la de unidad Free to Play y luego teníamos pues el físico en este caso y el STR básicamente que son unidades que tienen con esa y la verdad que son un poquito a pocha sinceramente tanto el Super Trunks STR como el Super Trunks físico vamos a ver lo que sería el análisis de este Trunks porque tenemos las animaciones por aquí por el Twitter, por la cuenta oficial del nuevo Dokkan Fest y vamos a ver un poquito primero lo que serían las animaciones y luego vemos el análisis de la unidad espero que esté grabando esto porque antes me ha troleado un poquito lo que sería el hecho del audio vale, tenemos por aquí el Gohan el Gohan, gente el Gohan que esté básicamente este Gohan ya lo teníamos en una comunidad Free to Play vale en su momento el intercambio de Goku con Gohan vale estas animaciones creo que es cuando están peleando contra contra Cell evidentemente en segunda forma y tenemos por aquí la transformación ojo ojito bueno, con los ojos en blanco cuando se ve automáticamente loco pero está viendo Krilin por eso es la imagen de Krilin y demás que es el momento de cuando está observando a Trunks transformándose ojito las animaciones están chulas, gente están chulas vale ah, tiene este skill ojo vale en ese momento creo que cuando le dice que se dé prisa 18 o algo creo que se vayan, ¿no? pero bueno vamos a ver en este caso el análisis de la unidad vamos a ver un poquito lo que es y evidentemente tenemos lo que sería pues forma normal ¿vale? de Super Saiyan y luego pues forma de Super Trunks que básicamente las animaciones que hemos visto el tema del arte está chulillo además vamos a ver en este caso Super Saiyan Trunks tenemos Master of Evolution en este caso y Andris el Saga aquí más tres y eh bueno vida, ataque, defensa, 170% ¿no? adicionalmente tenemos ataque, defensa, 30% para personajes que pertenecen a Reaper Group o un barrio o sea, guerreros que han crecido a la tierra ojito vale el Super Ataque incrementa el ataque de defensa de un Tuntuna causa daño inmenso y luego pues por pasiva no tiene efecto adicional de nada es Tunt vale aquí más dos ataque de defensa 150% vale ataque de defensa 100% ok realiza un ataque adicional que tiene gran oportunidad de convertirse en un Super Ataque y alta oportunidad de tener la guardia activa contra todos los ataques cuando hay tres o más aliados dándoles el Saga atacando en el equipo vale adicionalmente ataque de defensa 70% cuando realizamos el Super Ataque y ataque efectivo contra todos los tipos cuando hay un enemigo que tiene nombre de Cell la transformación pues ahora veremos a continuación que no está por aquí Active Skill puede ser activada a partir del 60% superior de la vida a partir del tercer turno de la batalla vale incremento gran incremento de ataque causa Ultimate Damage y se activa la acción del enemigo durante un turno ok vale Cell de Link no está mal categorías donde entran pues sobradísimas sinceramente demasiadas categorías y luego tenemos por aquí Super Trunks vale luego el hecho de la Aziz King la misma puede ser activada a partir del sexto turno incremento temporal Ultimate Damage con desactivar la acción del enemigo creo que es la misma ah bueno mira aquí cambia cambia en este caso vale tenemos la transformación puede ser activada pues a partir del siguiente turno de la batalla en este caso con 5 más el siguiente turno con 5 más ataques durante la batalla supongo será esto o a partir del quinto de la batalla cuando hay un enemigo que tiene el nombre de Cell luego el tema del super ataque cambia incrementa ataque frente durante un turno causa daño invención al enemigo y realiza un crítico por un turno pasiva de X más 4 ataque frente a 300% y adicionalmente super ataque y guardia o sea espera espera de por si tienen que más 4 ataques de 300% durante siempre adicionalmente tenemos cuando hacemos un super ataque guardia o sea un super ataque adicional y guardia con todos los ataques durante 3 turnos de primera vez que aparece what the fuck what adicionalmente ataque y defensa hasta máximo de 200% cuanto mayor vía tengamos mayor va a ser el busteo estadístico o sea un 500% de porción de las primeras que aparece si tenemos la vida a tope gente adicionalmente ataques o sea 600 por what cuando hacemos super ataque ataque y defensa 100% más y son enemigos que atacamos con un super ataque gente esto what tiene guardia el tema bastante ataque y defensa la parte que la guardia es durante 3 turnos pues activada a partir de la vida un 60% superior cuando hay un o cuando hay un enemigo que tiene nombre de cel temporalmente tenemos en este caso que sería incrementa el ataque madre mía causa ultimate damage y en este caso retrasa bueno quita lo que es el ataque del enemigo durante un turno vale hay varias unidades que tienen ya esto en relación crítico en el mismo turno después de ser activado super trun está bastante rotete gente he visto por lo que sería en bueno en discord y demás las categorías donde en este caso pues donde estaría lo del super saiyan trun con 200% trun varia por aquí el goku gohan el gohan trun el er el gohan de lesa y y y goku vegeta blue tenemos el goku super saiyan 2 el goku gohan del str el trun transformable también super vegeta piccolo de lesa también algunas interesantías por aquí sinceramente en cuanto a la categoría no luego vamos a seguir viendo cositas porque tenemos por aquí lo que sería el hecho del gohan la unidad secundaria el esa de vegeta y el esa de el de super vegeta vale vamos a ver un poquito lo que es el gohan heavy leg events que más 3 y 130% de todo vale gran incremento de ataque con su supreme damage luego recuperamos un 10% al inicio del turno recuperamos un 40% de vida cuando la vida es un 40% inferior una sola vez ataque de defensa 140% adicionalmente ataque de defensa 140% cuando asume superataque ojo adicionalmente un ataque que tiene gran oportunidad de convertirse en superataque cuando la vida es un 50% o sea un 70% inferior tiene gran incremento de ataques de manera infinita de gente o más en este caso al inicio del turno lo que estamos comentando el 70% de esa gran oportunidad de asume superataque adicionalmente quien más uno está máximo de 5 y defensa un 20% hasta máximo de 100 cuando cada ataque recibimos madre mía el Gohan ¿no? ¿qué más doy? hay defensa 30% para todos los aliados de heavy event o Master of Lutium está bastante rotete gente luego tendríamos lo de Vegeta que nos pone las transformaciones directamente de Vegeta Super Saiyan hasta el God es lo que hay esto básicamente cuando nos pusieron lo del lo del Goku igual transformable pues irá aumentando durante los turnos básicamente nos van a poner todas las transformaciones pero bueno por esa hayan 170% y Superclass 130 ¿vale? luego tenemos en este caso gran incremento de defensa causa daño inmenso al enemigo lo que sería el Vegeta este ¿vale? ¡buah! vaya cambio gente vaya cambio ya lo que estoy viendo gran incremento de defensa o sea la defensa madre mía vaya cambio con el esa luego ataque 110% adicionalmente defensa 30% cuando suma el superataque y adicionalmente 15% por cada orbe obtenidad de ataque y adicionalmente superataque un superataque cuando tenemos 7 más orbes y gran oportunidad de cambiar esferas de terras físicas ¿no? y luego pues evidentemente el blue pues irá cambiando o sea básicamente igual esto es aquí tenemos 120% y aquí será un 150% ¿no? 150% adicionalmente defensa 50% cuando suma el superataque adicionalmente 30% por orbe obtenida lo que sería desactivar lo que es la guardia del enemigo durante 3 turnos o más con 3 orbes o sea con la guardia enemigo con 3 o más orbes le dices un superataque adicional cuando obtenemos 5 más orbes y un crítico cuando obtenemos 23 de ki ¿vale? cambia todas las esferas esto ya lo sabíamos cambia a CTR orbes a CTR a CTR física ¿no? a partir del tercer turno de la batalla ¿vale? pues nada mal el SA de Vegetta luego tenemos el SA también de Super Vegetta ¿vale? que en este caso ya lo teníamos en unidad que tenía su tiempesillo este es el Gohan que os quería decir también gente este es el Gohan que hemos analizado antes que hace el intercambio ¿vale? pero bueno lo que os digo vamos siguiendo cositas que sería lo de Super Vegetta uy esto es la respuesta que salió de la cuenta oficial de Dogan Battle vale tenemos por aquí lo que sería el hecho de Super Vegetta ¿vale? vamos a ver la continuación Super Vegetta para todos los tipos bueno todos los tipos inteligencia ki-master y ataque de defensa y vida 100% creen que meto de ataque y defensa durante un turno que os supone nada más sería el super ataque ¿vale? vale el ataque de defensa se incrementan ambos durante un turno vale vale se ha equivocado aquí pasiva ki-mas2 y ataque de defensa 150% 150 adicionalmente incremento de defensa en ataque pues 150% cuanto mayor vida tengamos mayor el boost de estadísticas adicionalmente ataque de defensa 50% cuando realizamos el super ataque y media oportunidad de reacción crítico y realizamos un ataque final que tiene media oportunidad de convertirse en super ataque ¿no? cuando había un 50% superior reacción crítico y el cual golpea bueno golpea en este caso reacción crítico el cual cuando hay un enemigo de androides adicionalmente hay un super ataque que lo lanzamos cuando hay un enemigo que tiene el nombre de Cell bastante bien la unidad sinceramente con el examen gente bastante bien y luego por último tenemos por aquí lo que sería info extra y demás que es el hecho de nuevo evento historia ¿vale? relacionado de baby que bueno este es bastante sin sentido lo podría haber puesto evidentemente en la celebración que teníamos del Goku Super Saiyan 4 full power ¿no? un poco sin sentido pero bueno y tenemos por aquí también más cositas que el Virtual Dock en número el 65 pues tenemos el esa de King Cole y Mecha Freezer ¿vale? que a ver cómo quedará pero poco más es toda la información que tenemos por aquí bastante info que hay si tenéis alguna duda o dejar por comentario también lo que os parece en las unidades y nos vemos en el siguiente vídeo dejar like y suscribiros hasta la próxima y adiós